Hola que tal amigos, parece que una vez más estamos a punto de llegar a una final Vamos a intentarla a ver si se puede otra vez Y a ver si se puede ganar Porque últimamente estamos bien Y el de la Verge no hemos ganado nada Solamente hemos conseguido dos Dos coronas Así que lo tardaremos de lograr, no solo pasamos siete A ver que onda A ver, a ver A ver Coño de la madre Es lo que ya se cual es el camino Acá se seguro Casi seguro que es por acá Si me la juego Si me la juego Ah carajo, no puede ser Quiero recordar el cabino Ah carajo, no puede ser, no puede ser Nooo, ah Prend gao, no puede ser, no puede ser No puede ser A ver No puede ser